Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Saludamos también al presidente de la comuna de Correa, el señor Fabián Cejas. Está por allí, Fabián, va a llevar nuestro saludo también. Como así también distintas autoridades de todas las localidades que nos están acompañando en esta noche del viernes. Con los distintos artistas. Con todos los artistas que se suman a esta gran noche. Vamos a pasar al folclore. A continuación, con la música nuestra. La música de adentro, como decimos. Y vamos a traerlo aquí, a este grupo que es Izumi. Fuerte el aplauso para ellos. Son de Casilda. ¡Bienvenido, Casilda! El saludo desde aquí en esta noche. Izumi, fuerte el aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos! Si para que me quieras, tengo que esperar. Veniendo siempre vivo, no me hagas llorar. Espinas que se han vuelto, carnal mi dolor, dolor que va a crecer. Veniendo lejos de tu amor, amor que nos juramos, ni te acordarán. Capesina de Ocumpa, flor si te llamó. Yo te encontré solida por su chocorral, aromando a la siesta y al polvo de ar. Gordonosa la luna te vino a buscar, con el violín del viento saliste a bailar. Preludiaban los grillos del viejo sauzán, que cayó de la sueneña, volvó a su cantar. Amor que nos juramos, mi tía acordará. Capesina de Ocumpa, flor si te llamó. 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 En esas noches, por mano gasta, cuando la luna se quiere marchar, Le robaron los montes, zambita de antaño, que viejos violineros salían tocar. Le robaron los montes, zambita de antaño, que viejos violineros salían tocar. Te juro, bombo, que si mañana con el regreso nos pagará Dios, bailarán los viejos sintiéndose el chango. Cuando a mi pago humilde le cante con vos, bailarán los viejos sintiéndose el chango. Cuando a mi pago humilde le cante con vos. Zambita que traes, cantares de ayer, centrando mis tiras de alemar. Canta el vidalero, toque el musiquero, que la mano gasteña no se haiga escapar. Canta el vidalero, toque el musiquero, que la mano gasteña no se haiga escapar. A veces pienso, por donde puedo. Las ambas viejas que supe aprender, esas que mi abuelo en quichua cantaba, con coros de coyullos al atardecer. Esas que mi abuelo en quichua cantaba, con coros de coyullos al atardecer. Si en los senderos mi luz se apaga, no creas tierra que no hay de volver. Junto con el canto dolido del monte, del brazo con la noche te recorreré. Junto con el canto dolido del monte, del brazo con la noche te recorreré. Junto con el vidalero, toque el musiquero, que la mano gasteña no se haiga escapar. Junto con el vidalero, toque el musiquero, que la mano gasteña no se haiga escapar. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que es una buena oportunidad esta que tenemos todos los artistas, todos los bailarines, todo lo que pasa por este escenario. Así que agradecerles a todos los que pudieron hacer esto posible y a toda la gente que trabaja detrás de todo esto. Gracias a todos ellos. Nos despedimos con este temita. Nosotros somos homies de Casilda, así que espero que les guste. Con mi concho y mi guitarra bajaba la pierna a salir, y llegaba el foco y pacha, la nava al pago por mí. ¡Eso! Pa' que chavo en mi santo, covía como vos, tome a ti, maduraba el quinceanoro, la garroba el piquichí. ¡Qué contento yo me puse a la represa a divisar! ¡Sapuchirme el abanito a Juan Ossos por pescar! Una perdiz me silbaba en medio de carichar, al otro adentro una chuña gritaba en el querachar. Debajo una sombra y toro dulce me puse a cantar, un marteba y otro viene, mi distanza al recordar. Mi madre se había esperado en cocinar para mí, en panadas y tamales, con chapito y por aquí. ¡Qué lindo es que era el campo, los bolitos retozay! El corazón en el pecho, parece santo lotear, una perdiz me silbaba en medio de carichar. Fue al otro adentro una chuña, gritaba en el querachar. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para el conjunto Ijumi de Chabás, en la noche del querer, creer, crear. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe. Gente que quiere creer, que se puede crear Gente que sueña, crea realidad Gente que mueve, gente que ríe Gente que llora, que sabe gritar Gente que dice, susurra al oído Que huela, que comparte el pan La vida se juega, la vida se gana La vida se vive, se puede crear Vamos hermano, vamos hermana Abrazame, es tiempo de dar Creer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Música Es nuestra casa, lugar en el mundo La calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada Y la vida que girando va Música Es la memoria, es la memoria, la fiesta, los besos Montes y ríos, no solo es el pan Es la existencia, lo que conseguimos Y lo que se nos dará Querer, creer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Música 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 Gracias. 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 Gracias.